Música Me llamo Flor de Río y quiero ofrecer que en un mundo donde sea un orgullo ser mujer Me llamo Flor Tengo diez años y nací en Ciudad Juárez donde vive mucha gente que nació en otros lugares me llamo Flor de Río y quiero ofrecer que en un mundo donde sea un orgullo ser mujer Me llamo Jorge Río y quiero crecer en un mundo donde crea un orgullo ser mujer. Me llamo yo. Me llamo yo. Me llamo yo. Hoy en día nos vemos que la viviente se marquemos allí la vida en un amor o un obra llena de presentes que querés piso como mi renajo En una botella, una cancha de juventudas arronleados de amo para que llegue ahora a ti y las tensiones de tu pieza no sirven a todo el momento de ser Sueño y quiero, lo que pienso y creo, del maíz, del magnífico, del planeta que deseo. Sueño y quiero, lo que pienso y creo, del maíz, del magnífico, del planeta que deseo. Sueño y quiero, lo que pienso y creo, del magnífico, del planeta que deseo. Gracias.